¡Hola! Soy la Princesa Peach. ¿Cómo estás? ¡Qué bien! Yo también estoy muy bien. ¿Y cuántos años tienes? ¡Guau! ¡Estás grande! Y dime, ¿te estás portando bien? ¡Eso me gusta escuchar! Tienes que portarte muy bien y hacer todas tus tareas. ¿Ya te viste la película? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Viste que Mario y Luigi son muy valientes? ¿Y te gustó la canción de Peach? ¡A mí me encantó! No la dejo de escuchar. Todos los días la coloco. ¿Qué te parece si jugamos a las adivinanzas? ¿Sí? Muy bien. Entonces, adivina esta pregunta. Agua pasa por mi casa. ¡Cate de mi corazón! El que no lo adivine, no le gusta Mario Bros. ¿Te la sabes? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Adivinaste! ¡Es el aguacate! ¡Me encantó verte llamado! Otro día te vuelvo a llamar para que volvamos a jugar a las adivinanzas. ¿Te parece? ¡Gracias! ¡Chao! ¡Gracias!